Este programa está patrocinado por Giovanni Ferreira. A partir de este momento comienza, conéctate con TFKM. 60 minutos con la mejor información de inmigración, educación, familia, finanzas y mucho más. Y con ustedes, Wendy Pineda. Abogado Sanabria, un oyente me pregunta, ¿qué debe de hacer si lleva más de un año esperando el procedimiento de asilo? Si usted lleva más de un año o dos años esperando por su asilo, debe sacar una segunda opinión con nosotros. Visítalos en abogadosanabria.com, abogadosanabria.com. Muy buenas tardes, queridos amigos y oyentes de Radio Luz en Miami. Estamos muy contentos de que estén con nosotros esta tarde de hoy, viernes 7 de febrero. Y bienvenidos a su programa, Conéctate con TFKM, el programa que te enlaza con tu comunidad. Y precisamente el día de hoy, le vamos a dar la bienvenida a un nuevo segmento de Viernes de Inmigración con el abogado. Gonter Sanabria de Sanabria y Asociados. Vamos a hablar y escuchar sus preguntas porque tenemos las líneas abiertas llamando al 305-541-2365. Y puede directamente usted preguntarle ese caso de inmigración que tiene una duda o lo que necesite que el abogado le responda. El día de hoy nos acompaña nuestro presidente fundador, Giovanni Pereira, quien también nos va a hablar de muchos temas importantes. Tenemos también al experta en crédito, Jessica Sotelongo, de Intercredit Solution. Y hoy vamos a despejar todas esas dudas, tanto de inmigración como de qué es el crédito, cómo iniciarlo, se puede reparar, y todos esos mitos alrededor de tus finanzas en esta gran nación. Así que bienvenidos a todos nuestros invitados. Gracias, Giovanni. Bueno, y antes de irnos directamente con inmigración y todo, vamos a irnos con lo del crédito, con nuestra amiga Jessica. Jessica, precisamente, ayer hablamos muchas cosas importantes de las tarjetas de crédito sobre todo, pero no le hicimos una pregunta. ¿Cuántas tarjetas de crédito debo tener? Hola, ¿cómo están? Mira, una muy buena pregunta. Todo depende de cada persona, porque de qué tan organizada tú eres o qué tan desorganizada tú eres. Si eres una persona organizada, puedes tener por lo menos unas cinco, seis tarjetas de crédito. Yo siempre recomiendo que tengan tarjetas de crédito del banco, no tanto de tiendas, porque acordémonos que el crédito es para una emergencia. No es tanto como para irnos a la tienda, comprar la ropita, los zapatos. Si hay alguna tienda que a ti te gusta y te da descuentos, está bien, pero no tengas solo de tiendas. Y entonces está la otra persona, que tal vez es un poquito descuidada, que se le olvidan los pagos, qué sé yo. Entonces trata de tener las menos tarjetas, porque así es menos riesgo de que pierdas el control y se te olvide hacer un pago de alguna tarjeta, tal vez. Es decir, que es recomendable tener ese tipo de tarjetas y no tantas en exageración. Exacto. Bueno, porque creo que también se pierde el control cuando tienes muchísimas tarjetas y no sabes cómo hacer con ellas. Se te puede olvidar pagar una y entonces ya ahí empiezas a perder el control, a pagar las tardes, a empezar a perder el pago tarde, como ya he mencionado antes. Te quita 90 puntos, o sea, ya ahí empiezas a tener un mal crédito. Entonces, si tú no puedes tener el control, menos tarjetas. Si eres una persona organizada, bueno, un poquito más, si te puedes dar el lujo de eso. De tener ese control personal. Exactamente. Y en el tema de las cuentas, por ejemplo, de los LOANS estudiantiles y de esas cuentas que se tienen en el crédito, que duran muchos años también para poder culminarlo, es posible que por una situación económica no puedas cumplir con un LOAN estudiantil de pagarlo. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Completamente. Tan sencillo como eso. Lo que yo recomiendo, mira, nosotros siempre tenemos miedo, por ejemplo, estamos en un mal momento financiero y tenemos que tomar una decisión de tal vez dejar de pagarlo, no podemos hacer el pago estudiantil. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente llamar a la compañía de préstamo estudiantil, plantar la situación en la que estamos pasando en este momento y créanme, ellos trabajan contigo, ellos te pueden pedir algunos documentos, sí. Te pueden decir, mándanos pruebas, sí. Pero si tú estás realmente pasando en una situación, no dejes que esa situación te haya llevado mal crédito por el simplemente hecho de decir, no, ni lo llamo, de todas maneras yo no puedo pagar. Tal vez ellos te pueden hacer un programa de que lo dejas que pagar por un año, seis meses, que se llama el mencionado deferred. Entonces, hay muchas opciones antes de que tú pierdas el crédito. Es decir, que lo importante es comunicarse, dejar saber la situación actual. ¿Y dónde nos podemos comunicar con InterCredit Solution? Nos pueden llamar al 786-220-5838, 786-220-5838. Nos pueden llamar para hacernos preguntas, consultas. Estamos aquí para poderles ayudar. Bueno, vamos a seguir más adelante hablando con Jessica Sotolombo de InterCredit Solution y también la pueden encontrar en la página 31 de nuestra edición actual de febrero, entrando en el www.tfkmfoundation.org. Y bueno, Giovanni, sabemos que el momento de mudarse genera ese estrés, no solamente el estrés de que tienes que mover cosas, sino también el tiempo. Pero sabemos que hay una compañía que nos apoya y que también apoya a toda nuestra comunidad, donde podemos llamar y podemos confiar en ello. Háblenos acerca de eso. Eso es correcto, Wendy. Hay una compañía que se llama Firestar Moving. Es una compañía acreditada la semana, hace como dos semanas, estuvimos aquí al señor Joe con nosotros, que nos vino a darnos un poco de su tiempo a explicarnos lo que es una mudada realmente. La mudada, nosotros queremos economizar. La persona que se está mudando quiere economizar y en ocasiones a veces te sale hasta mucho más costoso porque tú al mover un cristal, una mesa de cristal o al mover una silla de madera o lo que sea y cuando vienes a ver se te quebró o se te quiebra el cristal o se te quiebra un espejo y a veces el espejo sale más costoso de lo que te cuesta una mudada. Entonces, hay veces que uno por querer economizarse le sale mucho más costoso. Nosotros recomendamos a personas expertas en la materia. Ellos tienen creo que alrededor de 7, 8 años y aparte de eso tienen dos camiones. Te puedes movilizar en un tiempo récord porque puedes hacer el apoyo con ellos en la mañana y por la tarde ya estás mudado, estás ubicado. Y con toda acomodada. Es correcto. Y adicional a eso, lo más importante de la mudada es que ellos están asegurados. Porque, por ejemplo, se te quiebra un cristal. Entonces, ellos tienen que responderte por esa parte de ahí. Entonces, las personas que nosotros recomendamos son personas que están autorizadas, que están acreditadas. Y el número de teléfono donde tú te puedes comunicar con ellos es el 954-805-1216. Y también recordándoles que ellos están capacitados para todo tipo de mudanzas y deliveries y tienen servicio en todo el sur de la Florida. Pueden llamarlos recomendados por TFKM Foundation. Conéctate con TFKM al número 954-805-1216. Y en el tema de los techos. ¿Tienes un problema en el techo de tu casa? ¿Y a quién debes llamar? Bueno, mira, normalmente después de que pasa un huracán o pasa cualquier tipo de problema que sucede normalmente aquí en el sur de la Florida, como son los huracanes, los tornados, que Miami se caracteriza mucho por eso. Nosotros recomendamos a personas expertas como Expert Roofing of South Florida. Expert Roofing es una compañía que está de igual manera acreditada, asegurada, y que tiene el número 786-365-1160. Lo más importante, no es que estén acreditados o asegurados, es que el que tú cambies un techo no lo puede hacer cualquier persona, sino que tiene que ser la persona que haya estudiado para eso, que tenga los seguros que deben de tener, y hay que sacar una tramitología de permisos. Quiere decir que llevan con el diagrama, no sé cómo se llama exactamente, con una forma de arquitectura de tu casa, los planos los llevan a la ciudad, tienen que sacar permisos para la ciudad, y ellos se encargan de todo eso. Son personas acreditadas, son personas preparadas, que te hacen el cambio del techo. Y normalmente una persona cree que cambiar un techo es una cuestión costosa. Correcto. Es una cuestión de que tiene que buscar a las personas profesionales para hacerlo. El número de teléfono es 786-365-1160. Y lo más importante, cuando tú estás haciendo el cambio del techo, normalmente una persona coge del seguro, que el seguro tú ya usaste a la Yoster, ya la compañía de seguro te pagó, y entonces hay veces no puedes cambiar el cheque, porque viene a nombre del banco, viene a nombre de tuyo, y el banco no va a cambiarte ese cheque, porque tú tienes que cambiar primero el techo para hacerlo. Entonces hay veces a la persona le da temor, cree que es una cosa carísima, cree que no va a poder hacerlo, y entonces es algo tan sencillo, llamar a Expert Roofing, hacer tu estimado, te dan el estimado de ellos, y te van a cobrar lo razonable, a lo mejor te sobra algo de lo que te quedó el seguro, y tienes que llamar al 786-365-1160. Sí, pero definitivamente no hay cosa mejor que cuando tú estés solicitando un servicio o cualquier tipo de producto, tengas esa confianza que te genera la persona que te lo ha estado vendiendo, ofreciendo, de que te va a dar algo garantizado. Eso no tiene precio absolutamente, y por eso siempre recomendamos aquí en nuestro programa personas profesionales y expertos en diferentes áreas que usted definitivamente necesita. Y yo también quiero informarles, que recuerden que nosotros estamos organizando nuestro evento anual Justice for All, Justicia para Todos, donde precisamente vamos a dar ayuda gratuita en inmigración, ley familiar, becas de estudio, y si ya estás listo para ser tu ciudadano, vamos a también tener consultas gratis con abogados acreditados y representantes que pueden ayudarte con tu solicitud N-400 o también si puedes calificar para un waiver por tus ingresos. Así que no dudes en ir el 3 de mayo, domingo. Esto va a ser en el 101-81 Northwest 58 calle a partir de la 1 de la tarde. Vamos a también tener nuestra entrega anual de donación de alimentos para todas esas familias de bajos ingresos. Para más información, nos puede llamar al 786-271-0375. En camino está el abogado contrasenable. Les dije que vamos a estar aquí con él en vivo. Así que yo les voy a avisar cuando ya tengamos nuestras líneas abiertas, pero tomen el número, el 305-541-2365. Y también les recomiendo que pueden escucharnos en cualquier parte a cualquier hora por medio de la aplicación Radio Luz Miami que está disponible para Apple y para Android. Y solo ves a RadioLuzMiami.com y puedes descargarlo. Oye, hay que estar conectados con nuestra comunidad, con el mundo entero y, por supuesto, con lo que tú necesitas. También quería preguntarle a Giovanni justamente el tema de cuando nosotros necesitamos material de impresión para nuestra compañía. Desde una tarjeta de presentación, cualquier tipo de letrero, cualquier tipo de uniforme, ¿dónde nosotros podemos llamar? Bueno, Wendy, tienes la persona indicada. Indicada, así es. Nosotros hacemos una obra comunitaria a través de Toys for Kids Miami Foundation. Pero nosotros tenemos una, nuestro trabajo, nosotros trabajamos en YBC Printing. Nosotros tenemos dos imprentas en la ciudad del Doral, una en el 101-81-Northwest y la 58 Street, y otra en el 5534-Northwest-79-Avenida. El número de teléfono es el 305-716-9776. Lo más importante de nosotros es que nosotros somos fabricantes. Correcto. Nosotros no tenemos intermediarios. Y normalmente cuando te sucede algún tipo de problema, porque no somos perfectos, estamos desde el año 93 en el mercado, pero puede ser de que haya una pequeña, un problema con el cliente. ¿Y qué es lo que sucede? Si tú buscas a una compañía que no fabrica, pues ese problema no lo puedes resolver. En cambio con nosotros, sí lo puedes resolver porque nosotros tenemos impresión de la parte digital, tenemos impresión, los que son impresores se darán cuenta, una cosa que se llama offset. Nosotros podemos imprimir desde una tarjeta hasta millones de impresiones. Nosotros imprimimos 10,000 por hora. So, tenemos esa cualidad, por decirlo así, para nuestro cliente directo. Y estamos en, como te digo, estamos en el 101-81-Northwest y la 58-street y también en el 55-34-Northwest y la 79-avenida en el Doral. Y el número de teléfono, 786, perdón, 305-716-9776. Y también puedes seguirlo por las redes sociales en YBC Printing en Instagram y YBC Graphics, Design and Printing por Facebook. Jessica, quería decirnos algo. Sí, yo soy clienta de ustedes. Ah, bueno. Yo doy fe a todo lo que están escuchando de que realmente van a quedar satisfechos con el servicio. Yo, mira, yo estoy feliz. Nosotros, lo que sucede, lo que sucede, lo que sucede es de que hay que tener el cliente bien importante. Sí. Entonces, hay veces que uno no se da cuenta de la importancia, el que es el trabajador, no se da cuenta de la importancia que es de cuidar al cliente. Y hay veces por una pequeña cosita que el cliente no te dice y se va y perdiste el cliente. Porque no está esa comunicación. No hay una comunicación con el cliente. A veces tú vas por algo en tu idea, pero no es lo mismo lo que tú piensas, lo que tú expresas. Correcto. Entonces, puede ser ahí, pero yo sí te garantizo a todos los que están escuchando que si de verdad quieren algo que les impriman, busquen a Giovanni y a Wendy. Bueno, esos son los mejores testimonios. Gracias, gracias. Así mismo es. Y también lo pueden buscar en Google. En Google también. Eso lo ponen YBC Printing o buscan imprenta en Doral y se van a encontrar que estamos en las primeras líneas no porque nosotros paguemos, sino porque es la calidad que nosotros brindamos, es el review que te hace el cliente, es la forma de estar en contacto con él directa. Entonces, nos pueden comunicar con el 305-716-9776. Pero, Wendy, pasando a la parte de nosotros, yo quisiera hablar de Santos Publics Ayostra. Claro que sí. ¿Por qué Santos Publics Ayostra? Porque como hablábamos anteriormente de lo que es la parte del roofing, cuando tú cambias el techo o algo así, tienes que buscar cuando hay como Miami o el sur de la Florida tiene tantos problemas de huracán, de tornados. Entonces, cuando tienes un problema con el seguro, y no solo en eso, sino que tu propiedad tiene un liqueo internamente dentro del piso y tú no sabes y tienes que romper o algo así, el seguro te tiene que cubrir porque tú no quisiste romper eso. Eso no es un accidente. Eso es que se rompió dentro del piso y tienes que romper y eso es costosísimo. Entonces, necesitas llamar a los expertos como a Gustavo Santos, que es una persona preparada que lleva casi 11, 12 años en el mercado y te va a dar un estimado de, no te va a cobrar, te va a hacer el estimado gratis, pero te va a poner en contacto con el seguro tuyo. Y acuérdate que cuando tú llamas al seguro, cuando estás hablando con ellos, son personas preparadas, son personas que calificadas, son ajustes, son personas que, o sea, que tú no te puedes poner al nivel de ellos porque no le vas a entender y ellos están trabajando para esa compañía, para la compañía de seguro. Entonces, tú tienes que buscar a alguien que se pueda nivelar contigo y entonces a representar y uno de los primeros pasos que puedes hacer es buscar a un ajuste que trabaje para ti y en el dado caso, nosotros recomendamos a Santos. ¿Por qué? Porque Santos es una compañía acreditada tiene toda la garantía y te va a dar estimado completamente gratis. Y sobre todo, como les digo, no es que sean compañías que empezaron ayer. No, no, no. Todas esas compañías que nosotros estamos recomendando son compañías para nuestra audiencia que tengan la garantía de que les van a hacer un buen trabajo, una buena representación. Y así mismo también yo les quiero recordar que aunque ya nosotros de pronto a la sede de la tarde ya no estemos aquí y no nos pueda contactar directamente aquí por cabina, también puede llamarnos directamente a nosotros y nosotros le podemos referir a todas estas personas que hacen parte de nuestro equipo experto y también le damos seguimiento porque hay personas que nos llaman, por ejemplo, con un tema legal que necesitan una asesoría y nosotros a esa persona le llamamos unos dos o tres días después si le asistieron, si le sirvieron porque de eso se trata y que de verdad llegue la ayuda. Así mismo es, Wendy. Saliendo un poquitico del tema, yo quiero regresar a la parte de crédito. O sea, antes de... Este tema nos importa todo. ¿Qué pasa cuando una persona va a comprar una propiedad y te encuentras con el realto o con el mortgage que tú vas a comprar individualmente? ¿Qué tipo de calificación es la que debe de tener una persona para decirte tengo un crédito o tengo un crédito que puedo comprar una propiedad? Lógico, puedes comprar una propiedad sin nada de crédito pagando la cash. Estamos hablando que tú compres una propiedad razonable, una familia normal. ¿Qué tipo de crédito es un tipo de crédito bueno, no excelente, bueno? Sí, mira, todo va a depender en qué tipo de préstamo va a necesitar la persona. Vamos a decir que la persona quiere comprar su primera propiedad y quiere comprar con el plan FHA. En este caso, los bancos te requieren un mínimo de 6.20, pero ese 6.20 te va a hacer el, hay tres números, ¿no? Hay tres scores, hay tres compañías. Entonces, vamos a ponerle un ejemplo que en Experian tú tienes 6.50, en TransUnion tienes 6.10 y en Equifax tienes 6.50. Entonces, ellos no te van a tomar el 6.10 que es el más bajito ni el 6.50 que es el más alto. el que quede en el medio, no importa qué euro de crédito es, debe ser 6.20 o más. Ese es el número que te va a ver el banco, por supuesto. que ellos se van como a adaptar al mejor. exacto, el que te queda en el medio, ni el más bajito ni el más alto, es el intermedio. Entonces, avanzado ahí, claro, siempre digo que entre más alto está el score va a ser muchísimo mejor, pero no es que también si lo tienes en 700 y tú lo tienes en 6.20 vas a coger un mejor interés porque la tasa de interés no es como en los carros, cuando tú compras un carro y entre más alto tienes el score, más bajito va a ser tu interés, sino que el interés va a ser basado en la tasa que está en ese día. Y por ejemplo, tengo entendido que el buro de crédito es TransUnion, Equifax y Experience y hay uno que es gratis que es como bueno, se pone un monitoreo el Credit Karma. Credit Karma, ¿qué significa eso? Credit Karma no es un buro de crédito, Credit Karma es una compañía, son terceros, Credit Karma es una compañía que te provee tu historial de crédito, el score es simplemente un estimado, ellos aquí no te van a cobrar nada, pero el historial que tienen es bastante actualizado. ¿Y qué pasa cuando yo entro en, ¿cómo se llama? Credit Karma, ¿qué pasa? ¿eso me vas a apuntar? No, ¿o eso está cerrado ya? No, es completamente gratis, yo se los recomiendo a las personas por lo menos para que estén al tanto de cómo está tu crédito, pero no se crean que el score que está ahí es muy real. La historia que ellos te muestran si es bastante actualizada, pero el score es simplemente un estimado. Esta compañía para ti es gratis porque a ellos les pagan las compañías, por ejemplo, las tarjetas de crédito que a ti te ofrecen, ese es el negocio de ellos, pero a ti te es completamente gratis y quieres monitorear tu crédito de una buena manera. Y en el tema de monitorear el crédito también a veces cuando no tienes una tarjeta de crédito le ofrecen o está incluido en el servicio, ¿también eso es más exacto o también funciona como Credit Karma? Que por ejemplo te dicen que Experian ellos se dan el puntaje con una tarjeta de crédito. Ok, sí, usualmente las tarjetas de crédito por ejemplo hay bancos que te ofrecen tu puntaje que es usualmente ese puntaje viene de TransUnion. Ese sí es real. Ese sí es real. Ese sí es real porque pero del buro de crédito de TransUnion puede ser que ellos te digan mira, tu score este mes te subió a 740 y tú fuiste aplicaste a una tienda y en ahí te negaron y te dijeron no, tu score es 640. Ok. Son 100 puntos de diferencia y tú vas a decir no, pero si esta compañía me dijo mi banco me dijo yo tenía más de 700 es porque seguramente tienes una diferencia entre buro y buro y entonces tienes una calificación diferente porque no los tres te van a calificar igual. No vas a tener el mismo puntaje en los tres buro de crédito porque cada uno te califica diferente porque cada uno tiene su propio criterio. Ok. Y ahora perdón me quedé la pregunta tan directa porque eso es lo que hace normalmente el el la audiencia que quisieran preguntar ok qué sucede cuando una persona tiene el crédito malo o sea que tiene creo que en una ocasión estuvimos hablando con usted y usted decía que había personas que tenía tres puntos y algo o cuatro puntos de crédito qué pasa cuando tú tienes cuatro puntos de crédito y tengo varias tarjetas de crédito que me han reportado ahora no puedo pagarla porque realmente no puedo pagarla ustedes pueden hacer algo por eso y yo tengo la posibilidad que mi esposa quiere comprar una propiedad y quiere comprarla conmigo no prácticamente si tú tienes que tener buen crédito para poder incluirte en el préstamo de la casa porque digamos si es una pareja que quieren comprar una casa y los dos van a estar los dos en el título pero no pueden estar los dos en el financiamiento para poder estar los dos en el financiamiento tienes que tener buen crédito de qué forma tú me ayudaría o no se puede se puede ayudar para reparar se puede ayudar para corregir eso se puede ayudar para corregir toda la información que te aparece en tu reporte de crédito como lo mencioné basado en una ley que nos protege más sin embargo esa ley no es que te va a quitar a ti la deuda si tú le debes al banco Pepito Pérez mil dólares yo te voy a poder ayudar a borrar ese registro que está en tu reporte de crédito pero la relación entre tú y Pepito Pérez va a continuar 786 786 220 5838 tienen que llamar a las personas expertas para que puedan ayudarte realmente realmente yo creía y en la ocasión anterior y muy importante que lo que lo dijo que hay una ley de 1970 que creo que lo tengo anotado la ley del crédito justo que hay hay compañías instituciones que reportan información de la persona que están fuera es lo que entendí en la ocasión anterior ¿no? estamos porque los buros de crédito están repartiendo a todo el mundo nuestra información y no tienen nuestro permiso correcto ellos no pueden no vienen a nosotros y dicen Jessica mira yo le voy a dejar saber a todo el mundo que tú dejaste de pagarle a esta tienda y quedaste mal con ellos ellos no tienen ese permiso por eso es que la ley me protege diciendo que si el buro de crédito está cometiendo un error al estar reportando esta cuenta la cuenta tiene que ser legalmente borrada de tu reporte de crédito y ahora y ahora hay una pregunta por ejemplo si yo tengo una bancarrota si yo hice una bancarrota ¿qué es lo que sucede? ¿al cuánto tiempo? ayer ayer que estuvimos en línea con usted nos decía que al poco tiempo tú ya puedes tener crédito ahora esa mancha que está en el buro de crédito siempre me va a aparecer y decirme que yo tuve una bancarrota y tengo ese problema siempre me va a continuar saliendo si tú no me llamas vas a tener una bancarrota por los próximos 10 años y las cuentas que incluiste en la bancarrota las vas a tener por los próximos 7 años pero si nosotros podemos conseguir que el 80% de las cuentas que aparecen ahí tienen algún tipo de error esa es mi especialidad poder encontrar los errores que hay ahí para podértelo borrar legalmente de tu reporte de crédito y no tengas que estar castigado por tantos años al tener que tener que seguir teniendo ese registro negativo de tu reporte de crédito 786-220-5838 y una última pregunta no te la voy a quitar más no te la voy a quitar más pero hay personas que y esto es una evidencia propia ojalá que Pilar no me diga nada pero esto es una evidencia propia hace muchos años en el año 98 97 la esposa mía tiene un nombre común se llama María del Pilar y entonces nosotros nos quedamos asustados cuando de repente en la casa de nosotros llegaron a recoger un carro aquí venimos a recoger el carro de María del Pilar Gutiérrez entonces nosotros nos quedamos de carro si nosotros vamos a corriente no tenemos ningún tipo de problema y entonces parece que en una compañía en Ghost Ghost Machado Firm habían entregado un carro por error de otra persona que se llamaba María Gutiérrez y que cuando lo habían reportado habían reportado toda la información de ella correcto no el social security no era igual era otro social security pero la información parece que se complicó ahora a los dos días apareció empezaron a llegar de cuentas de banco que la muchacha o la persona que había hecho tenía debía tarjetas de crédito entonces empezó a llegar y el crédito de ella empezó automáticamente a desprestigiarse y aparte de eso nosotros como queriéndolo hacer empezamos a mandar cartas a las compañías para que la quitaran pero eso no lo podíamos o sea no tuvimos éxito pasaron hasta el año nosotros compramos una propiedad en el año 2004 y todavía aparecía porque ella tenía la persona que había hecho esto tenía reposición de vehículos y todo eso le aparecía en el carro reposeídos tarjetas mal pagadas todo eso se lo habían puesto en el crédito de ella ahora se puede la pregunta viene ahora se puede hacer algo para eso porque hay muchísimas personas que tienen ese mismo problema tú no sabes qué tan común es la historia que tú me estás contando en este momento es sumamente común sobre todo a todas esas personas que tienen el nombre que es un nombre común o que tienes un familiar que se llama igual que tú afortunadamente sí esto se puede arreglar y es muy fácil de arreglarlo con un buro de crédito dejar de saber a ellos quién realmente yo también tengo personalmente un caso mi esposo que me va a matar también en el pasado él tuvo mal crédito se lo pudo arreglar luego él reclama a su padre el padre se llama igualito que él pero seguro social diferente fecha de nacimiento completamente diferente y cuando su papá quiere empezar a hacer su crédito le decían que no y que no porque tenía cosas negativas el pobre señor acababa de llegar imagínate que nunca había dejado nada de pagar le hago yo un chequeo de crédito y veo que lo estaban confundiendo con mi esposo que ya mi esposo ya gozaba de un buen crédito y al pobre señor lo estaban castigando con las cuentas porque simplemente tenía el nombre igual tienen que llamar tienen que llamar al 786 220 5838 bien importante porque a veces que las personas no cuentan de la historia que tiene y eso son vivencias propias nosotros pasamos desde el año 96 lo único ella no usaba el crédito ella no no tenía por qué usarlo entonces se le dañó el crédito y ella creía sin ella saber sin tener ningún tipo de problema el del carro el del carro que te puso la luz roja por eso es que yo siempre les recomiendo tú sabes que tú para tu chequeo médico tienes que ir por lo menos una vez al año al año por eso yo les recomiendo a todo el mundo aunque sea una vez al año revísate tu reporte de crédito con un profesional tienes que hacerte tu revisión de crédito para que sepas qué es lo que están diciendo de ti qué es lo que están agregando que no es tuyo entonces toda esa información es muy importante que lo lo dejamos cuando estamos a tiempo no cuando ya estamos corriendo para querer comprar una casa o queremos comprar un carro es mejor estar anticipadamente para que ya estemos listos al momento que nos estemos en el propio crédito muchísimas gracias perfecto bueno y ya tenemos aquí al abogado porque vamos en materia de inmigración pero antes una muy breve pausa bueno y regresamos aquí muy rápidamente a conéctate con CFKJ porque como les dije tenemos hoy las líneas abiertas usted puede llamar al 305-541-2365 para cualquier duda que usted tenga de inmigración tenemos aquí al experto al abogado Gontel Sanabria muy buenas tardes abogado buenas tardes a todos muy feliz de estar aquí una vez más para responder todas las preguntas de inmigración bueno y antes que empecemos con las preguntas de nuestro oyente y de nuestra invitada porque ella dijo que la primera pregunta la tenía ella perfecto tenemos esta confusión y la zozobra que ha generado los inmigrantes la regla de carga pública pero definitivamente ¿qué significa carga pública y a quién afecta? bueno carga pública es un término que se empezó a usar hace muchísimos muchísimos años un poquito de historia aquí en los 1800s ok el congreso desarrolló este sistema por el cual le bloqueaban la entrada a personas de otros países que no eran americanos anglosafones en esa época ahora llegamos a la época de ahora entonces el gobierno en este momento de Casa Blanca Donald Trump expande la definición que teníamos hasta ese momento para incluir muchas cosas como por ejemplo que un agente de inmigración pueda decidir que una persona aplicando para ciudadanía tal vez en el futuro vaya a necesitar asistencia federal te doy un ejemplo si por ejemplo un residente quiere pedir a su mamá o un ciudadano quiere pedir a su mamá y le preguntan a la hora de la entrevista bueno su mamá que edad tiene 65 años ese agente podría determinar que su mamá en el futuro como no va a poder trabajar tal vez necesite ayuda federal y le niegue la aplicación de inmigración totalmente subjetivamente sin ninguna base legal y eso también le va a aplicar a los niños menores de edad que no pueden valerse por sí mismos y lógicamente personas que tienen una condición médica la cual es evidente van a necesitar ayuda federal en el futuro así que eso es algo muy detallado y precisamente por eso hay que no tomar ese terror que muchísimas personas tienen y saber exactamente qué significa preguntar arregla todos los problemas si alguien le pregunta antes de recibir los beneficios antes de recibir la ayuda médica antes de recibir las estampillas de comida preguntar ¿este beneficio federal es para todos o solamente para ciudadanos? y bueno lógicamente actuar acordadamente y también tenemos otro tema los asilos asilos y sobre todo aquí nosotros en el sur de la Florida y en nuestra ciudad de Miami muchas personas han estado teniendo y temiendo el famoso día de la entrevista porque puede ser que su asilo no esté bien preparado ustedes están siempre impulsando los asilos como una segunda oportunidad así es hemos empezado desde que llegamos a Miami y nos hemos dado cuenta de que mucha gente lleva mucho tiempo esperando por su asilo no solamente el asilo sino la entrevista del asilo la famosa entrevista del miedo entonces esto es algo que nosotros en el área donde estábamos en Washington D.C. Maryland en Virginia no pasaba no hemos visto gente que lleva 2, 3, 4 años esperando esto es algo que nos impulsó a empezar a investigar y nos dimos cuenta de que estos asilos están mal hechos los están haciendo notarios sin experiencia los están haciendo abogados extranjeros de otros países los están haciendo inclusive nos han dicho que hay una iglesia que lo está haciendo entonces es increíble entonces a todas esas personas que llevan mucho tiempo esperando les estamos ofreciendo una segunda opinión en la cual yo o uno de mis abogados va a revisar su asilo y le va a dar un diagnóstico de si ese asilo corre peligro de ser negado o no es excelente abogado y nos están informando que tenemos a una persona en línea muy buenas tardes buenas tardes muy buenas tardes con quien tenemos el gusto con Milagro Milagro si aquí tenemos al abogado o Juanter Sanabria por favor cuál es su pregunta mi pregunta es la siguiente tengo un familiar que entró por frontera va a ser un año ya y a él le quitaron el pasaporte cuando entró no le han devuelto el pasaporte y todavía tiene un brillete puesto no sabemos que van a determinar con él bueno este procedimiento gracias por la pregunta este procedimiento es cuando una persona entra por la frontera y lo registran quiero decir le toman el nombre el teléfono la dirección o las jueves digitales le van a confiscar el pasaporte para que esa persona no pueda lo que esperan es que esa persona no se vaya y abandone su caso entonces y le ponen el brillete para monitorear si esta persona está cerca o se sale del área donde le corresponde ahora este es el primer paso que toma inmigración para empezar el proceso de inmigración entonces que le hayan puesto un brillete que le hayan confiscado el pasaporte son pasos que más adelante le van a dejar darle una fecha de corte o tal vez la oportunidad de presentar un asilo frente a un juez excelente ok muchas gracias entonces bueno muchas gracias Ana Milagro y bueno manténgase en línea para tomar su teléfono para que pueda agendar su cita con el abogado Gondel Sanabria con el 305-922-9995 muchísimas gracias por llamar y bueno yo quiero invitar a nuestra invitada a que le haga la pregunta al abogado justamente que tenía para él si mira yo tengo un primo él entró ilegal al país luego lo deportaron pero él vuelve a entrar al país ok entonces cuando él vuelve a entrar la mamá que es ciudadana americana lo reclama pero él en vez de esperar acá su residencia en los Estados Unidos él se regresa voluntariamente a Guatemala que es el país de nosotros entonces yo le pido un perdón el cual se lo niegan y lo castigan por 10 años él ya lleva 8 años allá que ya pasó 8 años de esto que sería el próximo paso para tener que esperar porque dicen que a veces no tienes que esperar los 10 años bueno en el caso de él la pregunta tiene varias partes una de ellas es el hecho que la persona regresa a su país y eso lo tenemos mucho en países de Centroamérica porque la información no está fácil de encontrar una persona que ya tenga más de una deportación o más de una salida voluntaria corre peligro que le pongan ese castigo entonces nosotros siempre le decimos a las personas no se vaya a regresar a su país por su cuenta lamentablemente es increíble me llega gente que me dice wow yo me he ido a mi país San Salvador Nicaragua Honduras yo ya he ido como 8 veces wow y digo Dios wow que pasa si eso lo vemos allá en Washington entonces que pasa y le pone la penalidad como le pasó a su primo y ahora lo que pasa es que a él lo pidió su mamá entonces esa oportunidad de acortar el tiempo de los 10 años no va a ser tan fácil para él es más más le diría que no lo va a poder llegar cuando es de esposo a esposa entonces ahí sí cuando es un niño menor de edad ahí sí tenemos oportunidad de argumentar que el daño es excesivo con respecto a la penalidad pero en este caso él va a tener que cumplir su y cuando cumpla después de los 10 años vamos a decir que ya cumplió sus 10 años y sigue la petición él tiene que volver a someter todos los documentos o esa petición está pendiente mi consejo sería que cuando ya cumple los 10 años él le mande un recordatorio una petición una repetición a lo que él ya había tratado en la embajada para decirles bueno ya cumplí mi tiempo ahora denme por favor una entrevista bueno y tenemos otro oyente en línea muy buenas tardes con quien tenemos el gusto buenas tardes María Bermúdez buenas tardes señora María ¿cuál es su pregunta para el abogado? mi pregunta es que tengo ya 3 años que metí mi petición de asilo y no me ha llegado la cita para la entrevista quisiera saber cómo puedo ir agilizando o para prepararnos para cuando me lleve esta cita bueno este es uno de los casos específicos que estamos tratando de llegar usted dígame ¿quién le hizo su asilo? ¿lo hizo un abogado? sí entonces usted debería hablar con ese abogado para que le haga lo que se llama un infopass un infopass le permite hablar directamente con una persona de inmigración y preguntarle en su asilo por qué esto se está demorando tanto ok y si y si usted quisiera por casualidad que yo le dé una segunda opinión sin compromiso porque usted ya tiene abogado yo le puedo dar una segunda opinión basada en nuestra experiencia de Washington donde tenemos muchísimos años de experiencia y lógicamente usted decide si es que se quiere quedar con su abogado si quiere cambiarse con Sanabra de Abogados bueno señora María discúlpenos no se mueva de la línea porque le vamos a tomar su número telefónico abogado le quería decir algo finalmente sí quería decirle que por favor nos busque si quiere también en abogadosanabria.com perfecto muchísimas gracias y bueno las líneas están este tema de inmigración es 100 de las líneas definitivamente bueno tenemos otro oyente en línea muy buenas tardes con quien tenemos el gusto señor Alfredo ¿cuál es su pregunta para el abogado? bueno yo tengo un caso con inmigración que es un poquito complejo yo hace muchos años hice una petición de asilo político se me fue le llamaba a Pelé dos veces me le daban las dos veces que a Pelé y entonces por allá en el año 2006 una hermana que es ciudadana me pidió hasta el momento ya tengo la I-130 aprobada pero no ha pasado nada y a partir de este entonces mi hijo se hizo ciudadano hace unos años y hace año y medio él me pidió también tengo la I-130 aprobada pero del pedido de mí o sea que tengo la I-130 de mi hermano y de mi hijo hace en el año 2018 en el 9 de octubre el abogado que tengo pidió el perdón para ver si el juez no lo concede y una vez se le da la residencia pero el proceso está quieto no hay respuesta yo quisiera yo quisiera que el doctor que está ahí con ustedes le diera su opinión ya mire definitivamente si usted trata de comparar una petición de hermano a hermana una petición de su hijo la petición de su hijo tiene muchísimo más peso y además es muchísimo más corta ok pero usted tendría que traerme los documentos para ver en qué estado está la petición de su hijo si usted entró con visa si usted entró con parol si usted entró con TPS porque le digo que la de su hermana se ha demorado entre de 10 a 14 años ya tiene 14 la de mi hermana como yo estoy el caso está enfocado en el titulo por el menoripo ya ya está en 18 y se pidió el perdón en octubre del 2018 y hasta ahora no ha pasado nada bueno entonces mire le daría una cita si puede por favor para venirme porque ahí tenemos bastantes documentos que discutir ok perfecto señor Alfredo vamos a tenerlo en línea telefónica y nuestro staff le va a tomar su número directo para que pueda hacer su cita y también puede tomar mi teléfono de la oficina 305-922-9995 y muchísimas gracias por llamar increíble como hay tantos casos definitivamente que tienen tantas dudas y que de pronto se ha podido hacer algo y no se ha hecho en absoluto abogado en el tema de lo que son los asilos ya hemos hablado un poquito de esto pero hay una palabra que la gente no entiende o de pronto no se sabe que es la ley del tercer país la famosa ley del tercer país bueno un poquito de historia les doy para que más o menos se entiendan el año pasado en julio la Casa Blanca y el presidente dio la directiva la orden ejecutiva de que cualquier persona que pase por un otro país que no sea Estados Unidos como por ejemplo si uno viene de Venezuela pasa por México y llega a Estados Unidos tiene que pedir asilo en México ok bueno le apelamos esa orden y la Corte Suprema bloqueó esa orden pero él y sus abogados lo pelearon de nuevo en la Corte Suprema y la Corte Suprema removió el bloqueo a partir de el 11 de septiembre el año pasado todas las personas que entraron después del 11 de septiembre que pasaron por un tercer país ya sea México República Dominicana Panamá por avión por barco por tierra tienen que aplicar por asilo en ese país antes de aplicar en los Estados Unidos así es y bueno lamentablemente hemos visto que Venezuela no puede llegar a los Estados Unidos directamente porque no hay vuelos directos y no hay no hay barcos no hay cruceros entonces básicamente esto le afecta a todo Centroamérica Nicaragua Honduras El Salvador Venezuela entonces todo el mundo que está tratando de llegar a los Estados Unidos va a tener que aplicar por asilo en otro país pero hay hay luz al final del túnel lo que quiero decirle a todos es esa ley en este momento todavía está siendo peleada todavía hay abogados que están en las cortes federales peleando la validez de la ley entonces yo le digo a todas las personas que entraron después del 911 sigan aplicando sigan aplicando porque no nunca saben que el próximo año ganemos ese caso y eso desaparezca además el asilo tiene la otra parte que se llama CAT que es la terminación de la deportación no le dan el asilo pero tampoco lo deportan entonces no pierdan la esperanza busquen un abogado y pongan su asilo a tiempo y nuevamente les recuerdo abogadosanabria.com donde va a poder encontrar toda la información y el número de teléfono 305-922-9995 yo sé que Giovanni tenía una pregunta acerca justamente ahora estamos en época de taxes y el tema de los taxes es importante para cualquier caso de inmigración abogado buenas tardes desde que todo me he empezado a atacar pero ¿qué pasa cuando una persona por ejemplo se casa y va a la cita de inmigración y tiene por ejemplo ¿es necesario que haga los impuestos o no necesario que haga los impuestos o qué pasa si esa persona no ha hecho impuestos durante tres o los últimos tres años no ha hecho impuestos ¿qué es lo que sucede? esto es muy muy importante y gracias por traer esto a la luz porque mucha gente no paga los impuestos porque o no tiene papeles o no sacó su número o porque a veces no sabe entonces nuestra firma requiere que todas las personas que estén tratando ya sea por asilo ya sea por petición familiar actualicen sus impuestos ¿ok? y si puede si tienen la oportunidad de tener el número de ITIN bueno ya han estado pagando sus impuestos perfecto y si no han pagado sus impuestos en los últimos tres, cuatro años yo sé que existe los impuestos declarados en el cual una persona puede declarar cuánto hizo el año pasado y el año anterior y actualizar sea como una membre una corrección y ponerse al día ponerse al día o sea que eso se lo van a pedir cuando la persona se haga residente así es ahora yo hice una pregunta en un programa anterior no directamente a usted pero de una persona que es conocida y se la voy a fabricar para lo mejor nos pueda ayudar con eso la hermana es ciudadana americana y pidió a su hermana a la hermana de ella la pidió pero esa hermana en el 2007 tenía dos niños un niño tenía en aquel entonces 11 años y el otro tenía 11 y 8 años han pasado ya a la señora le llegó una carta donde dice que ya está aprobada para que no que está aprobada perdón que ellos recibieron toda la documentación pero estamos en el 2020 ya uno de los niños ya no es niño ya tiene 23 años y el otro tiene 20 años o 22 y la otra tiene 20 años ahora que va a pasar que pasa con esa familia todavía sigue aprobada cuando le aprueben la 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 petición para traerla vienen juntos o ya no pueden venir nada más que puede venir la la persona esto esto depende de las fechas esto va a ser un juego de fechas y de cálculo entonces que pasa si la aprobación de la hermana se da antes de que los niños cumplan 21 años no hay ningún problema ok pero la aceptación de la aplicación y la aprobación de la aplicación son dos cosas diferentes entonces si le si le aprueban a la hermana y los niños ya habían cumplido 21 años lamentablemente no se va a poder pero ella cuando le salga la residencia va a tener la oportunidad de tal vez pedir a sus hijos que tienen más de 20 años pero empieza el proceso de muchos años así es ahora lo bueno lo bueno que nos acaba nos acabamos bueno no acabamos pero ya hace 6 meses es que las peticiones de ciudadanos a sus hijos mayores de 21 años solteros está actual ok es una cosa increíble no lo podemos creer cuando vimos que ya las fechas estaban contemporáneas contemporáneas con nosotros diciembre del 2019 entonces le digo a todo el mundo en este momento que si tiene ya una aplicación y usted ciudadano ya ha pedido por su hijo que tenía más de 21 años que antes la espera eran de 5 o 6 años entonces llame a su abogado y dígale mira ya chequeaste el boletín porque me han dicho que las fechas están actuales excelente y eso todo también una buena herramienta que tiene la página del departamento de inmigración excelente así es ahí se encuentra todo exactamente uscis.gov pero antes de ir a esa página usted tiene que visitar abogadosanabria.com que no se lo olvide abogadosanabria.com y abogado en otro tema de la ciudadanía muchas personas temen por hacer el examen porque no no se sienten preparadas con el idioma así es ¿cuáles son esas excepciones que las personas pueden presentar su examen en español? bueno hoy día es el día de las buenas preguntas me encanta este tema porque esto es algo que yo toco muchísimo y me gusta que la gente se entere número uno usted no tiene que hablar inglés perfecto para tomar su examen en inglés ¿ok? el requerimiento es que usted pase el examen en inglés y eso quiere decir usted le van a hacer preguntas con respecto a su aplicación que ya usted la llenó con su abogado y las evidencias que ha sometido que usted también las trabajó con su abogado entonces no hay que ser totalmente perfecto en inglés solamente es suficiente para responder las preguntas que usted ya respondió en su aplicación por un lado entonces nosotros lo podemos ayudar con eso aunque usted no hable inglés por otro lado las personas que han sido residentes ya por más de 15 años o tienen más de 55 años pueden tomar el examen en español o en su lengua natal esa opción existe entonces si quiere chequear si puede tomar su examen en español vengan con nosotros y nosotros podemos chequear si califica o no entonces para todo hay una opción no nuestra amiga tiene otra pregunta a ver bueno yo trabajo yo soy experta en crédito y tengo muchas personas que vienen a mí que están en la preparación de su crédito o están pensando hacerse ciudadano americano muchos de ellos yo cuando ellos están empezando por ejemplo se quieren hacer residentes hay una forma que yo tengo que pueden empezar su crédito antes de hacerse residentes o si están por ejemplo si se quieren hacer ciudadano ¿qué papel juega el crédito a la hora de deberse con inmigración? bueno hasta este momento el crédito no iba a tener ninguna influencia pero ¿qué pasa? ahora la carga pública ¿ok? la carga pública va a basarse muchísimo en qué ingresos tiene la persona si tiene trabajo si tiene deuda si le debe al gobierno si su familia le debe al gobierno entonces todo eso va a influir si esta persona puede calificar o se le va a determinar que va a necesitar ayuda financiera al gobierno en el futuro entonces yo creo que el crédito en este momento va a tener una gran parte en la decisión porque ya sabemos que inmigración nos chequea hasta el Facebook entonces sería raro que nos empiecen a chequear nos saquen un credit report así es para aplicar para ciudadanía tiene que recomendarle llamar al 305 922 9995 y entrar en abogadosanabria.com yo quiero hacerle una dos minutos si una persona por ejemplo viene con una visa de talento acá en este país y entró a los Estados Unidos con esa visa de talento pero esa visa de talento cuando llega aquí el trabajo que tenía no lo puede realizar porque porque tiene un pequeño problema las personas que le dijeron que le iban a ayudar no le están ayudando y él está haciendo empieza a trabajar en otro tipo de trabajo empieza a trabajar de Uber empieza a trabajar en otro tipo de cosas eso le afecta cuando vaya a hacer la residencia bueno mire cuando entra con la visa de talento siempre tiene que mantener ese empleo esa oferta de empleo la cual lo ayudó a llegar a los Estados Unidos entonces cuando el empleador o el trabajo o la agencia que lo contrata cambia de opinión o ya no puede respaldarlo con ese trabajo esta persona tiene un tiempo determinado para buscar otro trabajo en el ramo en el cual aplicó para la visa de talento es muy importante si empieza a trabajar para mantenerse en algún otro tipo de cosas no le va a afectar en su aplicación siempre y cuando no pierda y no se quede fuera de estatus ok si se le pasa la fecha o si su empleador no puede responder a los requerimientos de inmigración entonces va a tener un problema grave y tendría que salir del país bueno definitivamente todo eso hay que tener en cuenta son muchos los detalles que no se deben pasar por alto al hacer una solicitud con el departamento de inmigración en Sanabra y asociados le ofrecen una revisión gratuita de su caso llamando al 305-922-9995 muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy y me despido con la frase de nuestro presidente fundador Giovanni Pereira juntos somos más y podemos lograr grandes cosas segundos